A ver cuando aparece para la tercera recta, el primero número 301 en la primera posición es 331, Carlos Rodríguez de Bogotá, Michael Ochoa sigue en Antioquia, aquí pasa para la tercera posición el número 687, para el corredor Edward Córdoba entrando en el resto de Antioquia, en la manda número 144 es Perú de dos quince años, aparece para la primera posición el deportista con el número 21, es Carlos de Zubaga, el de CJ Bikes, ahí aparece Antioquia, entra el Colima, Federico Pajardo va pasando para la última recta, a ver ahora pasa Pajardo, Carlos de Zubaga, entra el naranjo, entra en la tercera posición